Grupo Vago de la Cumbia Me preguntas si todavía te quiero Yo no sé por qué dudas de mí Me extraña tu pregunta Oírte hablar así Si día por día te demuestro mi nobleza Y todavía Tú sigues con tus dudas Lo sabes bien Que yo nunca te he fallado Siempre he estado contigo En las buenas y en las malas No tiene caso ya Que sigas enojada Mejor ven dame un beso Como sello de tus labios Y vivamos el amor Grupo Vago de la Cumbia Y todavía Tú sigues con tus dudas Lo sabes bien Que yo nunca te he fallado Siempre he estado contigo Siempre he estado contigo Como sello de tus labios Y vivamos el amor Amén 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 ¡Suscríbete!